Ahora es la hora de vencer Ahora es la hora del enemigo perder Declara victoria en tu vida Y reprende el mal ahora En el nombre del Señor Libertad es tu y ahora Ahora es la hora de tu victoria Vale la pena esperar y confiar Y veremos hoy su gloria Llenar este lugar Él está aquí ahora Ahora es la hora de tu victoria Es ahora que él va a abrir el mar Y las murallas derrumbar Toda cadena va a quebrar Y los demonios de expulsar Van a abrir puertas Nadie puede cerrar Es ahora que el cielo se va a abrir Y su gloria va a caer Alza tus manos con mucha fe En adoración ahora Ahora es la hora de tu victoria Ahora es la hora de tu victoria Va sanando, salvando Toda barrera va quitando Ahora es la hora Ahora es la hora de tu victoria Salvando toda barrera Va quitando Ahora es la hora Ahora es la hora de tu victoria Es ahora que él va a abrir el mar Y las murallas derrumbar Toda cadena va a quebrar Y los demonios de expulsar Va a abrir puertas Nadie puede cerrar Es ahora que el cielo se va a abrir Y su gloria va a caer Alza tus manos con mucha fe En adoración ahora Ahora es la hora de tu victoria Ahora es la hora Ahora es la hora de tu victoria Adorando, adorando Adorando, exaltando al Señor, va sanando salvando toda barrera va quitando ahora es la hora recibe mi historia con temor y temblor ante tu majestad ante tu poder e imperio Señor, reconociendo que tú eres Señor Señor de los cielos y de la tierra y que lo gobierna a todos y gobierna en esta hora este lugar a todos los que estamos aquí tú eres la autoridad suprema sobre tu palabra Señor eres tú quien por medio de tu Espíritu Santo la vivificas y das autoridad y poder y la haces regresar prosperada para lo que ha sido enviada Señor yo en este momento Señor con temor y temblor pongo mis pensamientos cautivos a la audiencia de Cristo mi corazón Señor lo sujeto a tu voluntad lo pongo en tus manos Señor sé tú tomando todo dominio sobre mi espíritu mi alma y mi cuerpo Señor sé tú abriendo con de nuevo mi boca Señor y llenándola de la unción que hay en tu palabra tu poderosa palabra Señor sé tú Señor tomando aún mis cuerdas vocales Señor para que suenen en consonancia a tu palabra y con el tono la elocuencia con la que tú quieres que esta boca y esta vacía hable hable de tu palabra Señor que tu Santo Espíritu venga sobre nosotros y se mueva desde los cuatro vientos y lo llene todo lo inmune todo lo controle todo y tome el control absoluto de este tiempo de la palabra de mi Señor me niego me niego sé tú Señor atrás de tu Santo Espíritu en mí hablando hablando por esta boca Señor que no salga ninguna palabra corrompida nada que no te agrade nada que ofenda Señor tu palabra que no venga con pensamientos o ideas mías Señor sino que venga con tu pensamiento y con la vida tuya Señor porque eres tú Jesucristo el que revela tu palabra y el Padre te concede los deseos de tu corazón tú eres quien nos da lo que cada uno de nosotros necesitamos yo no lo sé pero tú si lo sabes Señor y te doy gracias Señor gracias gracias bendecimos tu Santo nombre en el nombre de Jesús Amén hermanos que y hermanas que Dios les bendiga la verdad que es glorioso y es maravilloso ver como el Espíritu Santo aún en las oraciones va confirmando el tema y como en días anteriores a través de la administración del lunes por medio de Martita por medio de Alejandrita también fue confirmando mi tema porque es es él es él el que coge el tema es él el que quiere hablar no somos nosotros es él él sabe no solamente las necesidades de su pueblo sino también lo que está pasando en el mundo tanto físico como espiritual él sabe él sabe lo que necesitamos y él en su buena voluntad y amor y misericordia nos da lo que necesitamos y lo que él quiere darnos quiere impartirnos y le doy gracias al Señor por eso le doy gracias al Señor por la vida de todos ustedes porque estamos seguros los que compartimos la palabra lo sabemos como el Señor nos va confirmando a través de la administración la palabra y sabemos y nos da esa certeza el Espíritu que el tema no es nuestro que el tema es suyo que él es el que lo escoge que es él el que quiere hablar a su pueblo yo estoy tan agradecida al Señor porque en este tiempo está hablándonos cada vez más y más de una forma tan especial tan contundente tan maravillosa y tan gloriosa así que yo le doy la gloria al Señor que la gloria es suya y todo poder y todo majestad quería dejar como base este texto bíblico de Mateo 28 18 donde Jesús dice que acercándose habló y dijo toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra y pues y hacer discípulos de todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén gloria a Dios por su palabra el tema de hoy es la autoridad el tema que me ha dado el Señor para compartirle es la autoridad y damos gloria al Señor y honra porque no sé por qué me da temas a mí largos pero bueno él es el que manda y él es el que me los da así que les pido paciencia por favor y oren por mí para que me pueda sujetar un poco el tiempo bueno para comenzar es importante definir realmente qué es la autoridad la autoridad es la potestad de dirigir u ordenar inherente o delegada y qué es una potestad en este caso es un poder o una autoridad que alguien tiene sobre una persona o una cosa y en este pasaje vemos la autoridad de Jesús sobre una persona en el caso de Pedro que estaba siendo incitado por el enemigo en Mateo 16 23 pero volviéndose él dijo a Pedro quítate de delante de mí Satanás me eres piedra de tropiezo porque no estás pensando en las cosas de Dios sino en las de los hombres y en primera de crónicas 21 1 sabiendo que David es un rey ungido una autoridad impuesta por Dios dice Satanás se levantó contra Israel y provocó hay una versión que dice incitó que David hiciera un censo del pueblo de Israel de modo que David les dijo a Joab y a los comandantes del ejército hagan un censo cabe destacar que en todo lo que vamos a hablar durante todo el texto tenemos que centralizar nuestro pensamiento de que toda autoridad le pertenece única y exclusivamente a Dios Dios es la autoridad suprema en Romanos 13 1 cita sométanse toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas que quiere decir que debemos respetar a todas las autoridades que Dios ha puesto por encima de todo también a las autoridades que son impuestas por Dios a los líderes de las iglesias vemos aquí como toda autoridad suprema solamente le le corresponde solamente a Dios porque es Él el quien parte esa autoridad yo luego les voy a contar un testimonio y Él es el que ejerce por encima de todo sino también la delega o sea Él delega esa autoridad sobre nosotros la imparte sobre nosotros pero aunque esa autoridad pueda ser impartida sobre su pueblo es de Él viene de Él y es Él el que está gobernando sobre esa autoridad que está ejerciéndose a través de nosotros o esa potestad siempre es Él esto no lo olvidemos nunca todas las autoridades que han sido establecidas por Dios son se mueven en múltiples esferas lo vemos en el versículo 2 de Romano 13 en las que se ejerce autoridad y todos los que son depositarios de ella tienen ante Dios una profunda responsabilidad por el modo en que ejercen esa autoridad Dios me la da a mí a ti a todos nosotros pero nosotros tenemos esa profunda responsabilidad de qué modo utilizamos y ejercemos esa autoridad nunca jamás debemos olvidar que la autoridad es de Dios viene de Dios la autoridad suprema es de Él aunque el ley parta sobre nosotros de hecho lo vemos mucho se nota en las oraciones cuando están orando se ve que hay momentos en que Dios como que imparte a través de su Santo Espíritu una unción especial y vemos como las hermanas y los hermanos oran y claman ejerciendo una autoridad pero esa autoridad no viene de sí mismo sino viene del Señor que en ese momento el Espíritu Santo desciende sobre las personas y los que oran bien sea públicamente o privadamente lo notan tú sientes cuando desciende el Señor sobre ti y te da como esa autoridad porque tú sientes que tú vas como a otro nivel es el Espíritu Santo que viene y reposa sobre nosotros eso lo podemos comparar en Juan 19 donde Jesús respondió ninguna autoridad le está hablando a Poncio Pilato dice ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba por tanto el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene está hablando de los que querían crucificarlo pero aquí es como Jesús le está reconociendo a él que aunque Poncio Pilato es una autoridad él reconoce que esa autoridad que lo que está pasando aunque esté pasando está al control y al dominio del Padre Celestial que tiene la autoridad suprema y que él se la da a quien quiere sea creyente o no visible o invisible es el Señor el que da en parte esa autoridad él estaba diciendo no yo estoy aquí no porque tú quieres no porque ellos quieran no porque el Padre lo ha permitido para que se cumpliera la Escritura y para que él ocupara nuestro lugar aquí Jesús le está hablando a Poncio Pilato que en aquel tiempo era una autoridad era el quinto prefecto de la provincia de Roma de Judea él asumía en la antigua Roma las funciones del rey en la ausencia de éste o sea que tenía autoridad aún así Jesús le está diciendo ante tu autoridad yo estoy aquí es porque mi Padre lo ha permitido tú no tienes ninguna autoridad contra mí más la que el Padre te está dando aquí está aquí está aquí estamos viendo como Jesús reconoce ante todo la autoridad que tiene el Padre aún dentro de los acontecimientos y nosotros en la medida que vamos madurando lo vamos viendo como aún el Señor siempre está al control de todo lo que va pasando por eso que creemos mucho en ese pasaje de Romanos que dice que todo nos ayuda bien a los que amamos a Dios porque pase lo que pase en nuestra vida nosotros reconocemos que Dios Padre tiene la autoridad suprema y que Él está al control de esa situación no se escapa de sus manos aquí vamos a ver un punto donde se ve la autoridad dada a los hombres en el antiguo testamente hallamos primero la autoridad de Dios dada a Adán para el dominio del mundo en Génesis 1.28 y los bendijo Dios y les dijo fructificad y multiplicados llenad la tierra y sojuzgarla y señoread en los peces del mar en las aves del cielo y en todas las besias que se mueven sobre la tierra también vemos dos textos que se pueden comparar que es Salmo 8 del 4.8 versus Hebreos 2 del 6 al 8 dice digo que es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites le has hecho poco menor que los ángeles y lo colocaste de gloria lo coronaste de gloria y de honra le hiciste señorear sobre las obras de tus manos todo lo pusiste debajo de sus pies ovejas y huelles y todo ello así mismo las bestias del campo las aves del cielo y los peces del mar todo cuanto pasa por los senderos del mar y en Hebreos 2 del 6 al 8 pero alguien testificó en cierto lugar está hablando de este pasaje que es el hombre para que te acuerdes de él o el hijo de hombre para que lo visites pregunta le hiciste poco menor que los ángeles le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre todas las obras de tus manos todo lo sujetaste bajo sus pies porque en cuanto le sujetó todas las cosas nada dejó que no sea sujeto a él pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas está hablando el padre el hombre el hombre va a ser algo que los ángeles nunca han sido capaces de hacer los ángeles no gobiernan en el universo sin embargo Dios ha derramado una autoridad sobre los hombres sobre sus hijos sobre su pueblo aquí vemos que claramente la autoridad que tiene Jesús sobre el mundo espiritual en Mateo 17 18 al 21 y reprendió Jesús al demonio el cual salió del muchacho y este quedó sano desde aquella hora viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte dijeron porque nosotros no pudimos echarlo afuera y Jesús les dijo por vuestra poca fe porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza diréis a este monte pásate de aquí allá y se pasará y nada os será imposible aquí si no bueno luego dice en el versículo 21 pero este género no sale sino con oración y ayuno entonces aquí vemos que hay van de la mano lo que es la autoridad con la fe Jesús sabía que la autoridad que él tenía y tenía fe que esa autoridad se la estaba dando el padre y por eso es que él reprendía al demonio con autoridad porque él sabía quién estaba respaldando quién era esa autoridad que se estaba ejecutando la autoridad del padre en él evidentemente cuando habla de oración hay unos muchas veces porque la fe es un producto es un perdón es un fruto del Espíritu Santo y muchas veces en oración hay uno nosotros negamos más a la carne y el Espíritu y el Espíritu se enseñaría más de nosotros porque los demonios saben cuando nosotros tenemos fe o no o cuando esa autoridad está impartida sobre nosotros porque ellos ven ellos ven quién está con nosotros porque con oración hay uno porque nos estamos negando a la carne estamos viendo más en el Espíritu que es donde se ejerce esa autoridad a cierto tipo de géneros espirituales en Lucas 10 en el regreso de los 70 volviéndose los 70 con gozos 10 del 17 al 20 volviéndose los 70 con gozos diciendo Señor aún los demonios se nos sujetan y les dijo yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo y aquí os doy potestad de hoyar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el libro de los cielos o sea no te pongas tan contento no esa autoridad viene del padre esa autoridad esa potestad viene de él es él quien la da él quien la imparte quien la respalda quien la ejecuta aquí debemos tener un sumo cuidado porque la aprobación de la autoridad viene solamente por el padre en Jesucristo él es quien la da y debemos estar llenos del espíritu santo por tanto de fe y ya lo veremos más adelante nosotros por nosotros mismos no podemos ir de autoritario de autoritario aclaro nosotros ya tenemos una autoridad delegada que se ve en el pasaje evidentemente el señor autorizado esa autoridad sobre nosotros pero hay momentos en que confrontamos potestades como cita en el pasaje de Efesios 6 12 dice porque no tenemos lucha contra sangre ni carne sino contra principados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes es una lucha hay una lucha lo dicen las hermanas cuando están orando esa lucha porque dicen espiritualmente que hay una lucha espiritual que el mal se está moviendo por lo tanto nosotros tenemos claro que no no es contra sangre ni carne hablando de personas físicas sino que es con un mundo espiritual donde hay huestes espirituales gobernadores de las tinieblas potestades principados que son jerarquías espirituales o sea que no son juegos y yo no puedo venir a venga va voy a pelear contigo no eso no es así de hecho hay ciertas corrientes que lo hacen y lo hacen en ignorancia y esto paga un alto precio porque el enemigo pregunta ¿pero quién es esto? o sea ¿con qué autoridad vienes tú? hacia mí esa autoridad tiene que ser impartida por el Señor después vemos que después de Adán esa autoridad pasa a Noé en Génesis 9 del 2 al 6 en gobierno y pasa también a los patriarcas en el pacto de Dios con Noé en Génesis 9 del 2 al 6 bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo frutificar y multiplicados y llenar la tierra el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre todas las aves del cielo en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar y en vuestras manos nos son entregados eso es una responsabilidad que nos está dando el Señor sobre todo lo que se mueve y vive o será para mantenimiento así como las legumbres las plantas os lo he dejado todo está hablando de mantenimiento de la subsistencia no alimenticia pero carne con su vida que es su sangre no comeréis porque ciertamente derramaré la sangre de vuestras vidas de mano de todo animal la derramaré y de mano del hombre de mano del varón su hermano derramaré la vida del hombre el que derramare sangre de hombre por el hombre su sangre será derramada porque imagen de Dios es hecho el hombre en este versículo 6 nos aclara que esa autoridad no está en quitarle la vida a nadie el que lo hizo en naturaleza caída es sin conocer al Señor nosotros nunca tenemos que olvidar que estas cosas que pasan en el mundo pasan en una naturaleza caída el ser humano no está consciente de ese mal que está operando en ellos pero cuando nosotros venimos a los pies de Cristo todos esos pecados quedan allí clavados en la cruz y en la tabla de los secretos quedan allí clavados por eso es que nosotros no aceptamos este tipo de actitud pero entendemos que el mundo está caído y estas cosas pasan y nosotros lo leemos en segunda de Corintios 4 3 dice pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden está encubierto en los cuales el Dios de este siglo que está hablando de Satanás le secó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz habla aquel pasaje sabemos como es Satanás que tiene el entendimiento entenebrecido de estas personas entonces nosotros no podemos juzgar una persona que tiene el entendimiento entenebrecido que haga cosas bárbaras por eso es que nosotros debemos tener sumos cuidados nosotros tenemos que orar para que el Señor tenga misericordia de estas personas para que el Señor traiga arrepentimiento sobre ellas porque si es verdad que hay muchos mensajes que circulan donde se ven barbaridades donde se ven atrocidades pero nosotros no debemos olvidar como hijos de la luz que estas personas tienen el entendimiento entenebrecido ellos no saben lo que están haciendo ellos lo hacen bajo el pecado que es el que vive el que reina el que mora sobre ellos sabemos que el enemigo es el que viene a robar a matar y a destruir por eso Cristo vino a que nosotros tuviéramos una vida en él y su luz resplandeciera en esa oscuridad que gobernaba antes en nosotros ahora somos hijos de la luz por eso es que es necesario que gobierne en aquellos que hacen tales cosas tenemos que clamar que la luz del evangelio llegue a estas personas no porque el Señor hace esto lo otro no porque nosotros no somos quienes para juzgar a nadie y mucho menos personas que no saben lo que están haciendo porque puede que nosotros muchos de nosotros no hayan matado a nadie antes de venir al evangelio pero seguro que éramos capaces bajo cualquier presión o circunstancia éramos capaces de hacerlo porque estábamos con el entendimiento entenebrecido ahora no ahora somos hijos de la luz el Espíritu Santo nos guía por eso es que el Señor dice en el versículo 6 de 2 Corintios 4 porque Dios mandó mandó a que las tinieblas resplandeciesen la luz de las tinieblas resplandeció la luz que es Él que resplandeció nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo entonces ya nosotros sabemos lo que es bueno lo que es malo lo que le agrada a Dios lo que no lo que debemos hacer lo que no entonces ya esas obras muertas no están no operan no se enseñorean de nosotros nosotros ya no somos esclavos del pecado ahora somos iluminados no para juzgar o ser incomprensivos con aquellos que tienen el entendimiento entenebrecido así que nosotros podemos y debemos entender porque la gente actúa de esta manera no porque lo aprobemos sino porque entendemos quien opera detrás de estas acciones que es Satanás que tiene el entendimiento entenebrecido vemos también la autoridad en las cabezas de familia las cabezas de las tribus que ejercen autoridad esto me recordó el lunes cuando la hermana hablaba de de Abraham ¿no? como él se sometió a Dios dejó su parentela lo obedeció entonces Dios impartió una autoridad especial sobre sobre Abraham Abraham y como veíamos en el antiguo testamento también que el faraón tiene tenía la potestad ¿no? de cortarle la cabeza a Abraham pero como el señor lo guardó ¿no? cuando él encubrió a Sara como su esposa ¿no? entonces vemos como el señor aún nos protege ¿no? y nos guarda surgen también líderes especialmente llamados por Dios para momentos de crisis como Moisés como José como los jueces esa autoridad es institucional Isa el Israel con el sacerdocio y esto lo podemos comparar en en el turonomio 17 del 8 al 13 aunque había instancias inferiores como las del consejo de ancianos de las ciudades dice cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio entre una clase de homicidio y otra entre una clase de derecho legal y otra entre una clase de herida y otra en negocios de letigio en tus ciudades entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Jehová tu Dios escogiere aquí viene en el versículo 9 y vendrás a los sacerdotes levitas que en la actualidad haciendo aquí un paréntesis es lo que nosotros llamaríamos los pastores ¿no? en las iglesias y al juez que hubiera en aquellos días le preguntarás y ellos te enseñarán la sentencia del juicio ¿por qué? porque no todos tienen discernimiento espiritual no todos tienen madurez y ellos tienen un discernimiento especial impartido por Dios una autoridad también especial impartida por Dios y ellos gozan de esa sabiduría que les da Dios para sentencias de juicios o para solucionar problemas de la vida cotidiana de social o dentro de la iglesia ellos gozan gozan de ese discernimiento que Dios le da para gobernar el pueblo de Dios en el versículo 10 y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que Jehová escogiere y cuidarás de hacer según todo lo que te manifiesten según la ley que te enseñe y según el juicio que te digan harás la ley porque todo tiene que ser a la luz de la escritura no te aparatarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declara ¿qué quiere decir esto? yo tengo un problema con un hermano y aquel hermano es más débil que yo y a mí el pastor o la pastora me dice bueno pídele tu perdón yo bueno pero la culpa no es mía es de él pero tú eres la que eres más madura entonces pídele perdón ¿qué tengo que hacer yo? yo tengo que no cuestionar e ir y pedir perdón y disculparme porque así libero al hermano y me libero yo y el hombre fíjense en el versículo 12 y el hombre que proceder procediere con soberbia no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios o al juez el tal morirá y quizás el mal en medio quitarás el mal del medio de Israel este versículo es algo fuerte pero nos muestra simplemente que debemos someternos y obedecer las autoridades nosotros no vamos a matar a nadie pero hay un efecto espiritual en la desobediencia que abre puertas entonces que quede claro que aquí no vamos a matar a nadie en el versículo 13 dice y todo el pueblo oirá y temerá y no se ensoberdecerá entonces si yo tengo unos líderes impuestos por el Señor sobre mí que me pastoran que me están pastoreando perdón que me están pastoreando por medio del Señor que son pastores que el Señor ha puesto yo tengo que con humildad someterme no ponerme soberbia ni cuestionar ni cuestionar obedecer más tarde también vemos en el régimen monárquico la autoridad divina también es delegada sobre el Rey y lo vemos en primera de Samuel 10 1 tomando entonces Samuel una redoma de aceite la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel nosotros retrocedo un poco aquí al capítulo 9 16 17 que dice mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín al cual ungirás por príncipe sobre todo mi pueblo y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí y luego que Samuel vio a Saúl Jehová le dijo y aquí este es el varón el cual te hablé este gobernará mi pueblo y nosotros ahora que tenemos discernimiento espiritual nosotros tenemos que discernir espiritualmente a través del espíritu que está en consonancia entre la persona que me está ministrando pastorando yo entiendo y siento que esa autoridad está sobre mí y tengo que respetarla en primera de Samuel 12 1 dice en el discurso que hizo Samuel dice dijo Samuel a todo el pueblo y aquí yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho y os he puesto rey ala lo pidieron ahí lo tienen ya está vale y se ve en primera de Samuel 13 que no lo vamos a leer porque es muy largo pero ahí se ve todo el tema de la autoridad entonces solamente voy a leer este versículo del primera de Samuel 13 13 dice entonces Samuel le dijo a Saúl locamente es hecho no guardaste el mandamiento de Jehová a tu Dios que él te había ordenado ahora pues Jehová hubiere confirmado tu reino sobre Israel para siempre aquí vemos que aunque él fue llamado y ungido por el Señor el Señor lo permitió esta autoridad sufrió un quiebre el Espíritu Santo me mostró que sufrió como un quiebre se rompió un quiebre ¿por qué? por desobedecer hermanos por desobedecer y si yo desobedezco al Señor cuando utiliza a un líder de la iglesia que el Señor infunde su autoridad sobre mí para hablarme con autoridad y yo desobedezco hermanos ahí hay un quiebre un quiebre de esa autoridad que está sobre mí porque dice en el versículo 14 mas ahora tu reino no será duradero Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón el cual ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó y ya lo vemos que pasó con David entonces ¿qué hace Dios? pues busca a otro no lo fulmina ni lo mata sino que dice vale no eres capaz me tengo que buscar a otra persona ¿por qué? porque uno no puede ejercer la autoridad o el dominio si tú estás en desobediencia si nosotros estamos en desobediencia al Señor ante las autoridades que el Señor ha impuesto sobre nosotros nosotros no podemos ejercer ningún tipo de autoridad y eso se ve claramente en ese capítulo después vemos la autoridad en el Mesías cuando el rey que Dios ha de imponernos sobre la tierra estamos todavía en el Antiguo Testamento cuando el hablo en Isaías 9 6 y 7 Jesucristo es esa autoridad dice cita porque un niño nos es nacido está hablando de Jesucristo hijo nos es dado y el principado sobre su hombre se llamará su nombre admirable consejero Dios fuerte padre eterno príncipe de paz bueno aquí no nos cabe la menor duda de la autoridad que el Señor está derramando sobre Jesucristo cuando ni había nacido lo diletado es imperio y la paz no tendrá límite o sea la autoridad que tiene Jesucristo la autoridad que tiene dos padres no tiene límite dice sobre el trono de David y sobre su reino disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre el celo de Jehová hará esto aleluya aleluya cuando nosotros oramos en el nombre de Jesucristo ese nombre que es dado a los hombres nombre por sobre todo nombre aquí vemos como esa autoridad suprema está sobre o sea aunque nosotros no lo vemos en el mundo espiritual se mueve y se conmueve la tierra y los cielos cuando es invocado el nombre de Jesucristo cuando nosotros confiamos en él esa plena autoridad es increíble o sea es maravilloso es de verdad glorioso el Señor afirma claramente que él es el que da la autoridad lo vemos en Mateo 28 18 dice y Jesús se acercó y les habló diciendo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra por tanto id y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros o sea esa autoridad del que él le está hablando que se le ha dado en el cielo y en la tierra dice yo voy con vosotros a través de su Santo Espíritu yo voy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo entonces nosotros vamos con esa autoridad con ese respaldo que viene de él a través del Espíritu Santo cuando nosotros vamos a cumplir con la comisión con la gran comisión de ir y hacer discípulos de bautizarlos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y esta autoridad se había deseado en su enseñanza en Mateo Mateo 7 29 cuando decía porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escriba o sea Jesucristo siendo hombre ya se manifestaba esa autoridad pero ¿por qué? porque él seguía esa autoridad si él estaba como hombre porque el Espíritu Santo reposaba sobre él y porque Jesucristo en todo absolutamente en todo hermanos obedeció al Señor y si nosotros de verdad nos sujetamos el Señor me mostraba y es tan hermoso porque el Señor me mostraba que si nosotros en todo nos sujetamos al Señor en todo le obedecemos pero con todo nuestro ser esta autoridad de Jesús se puede manifestar en plena potencia sobre nosotros pero claro si hay desobediencia desobediencia hay como una pequeña distorsión no porque nadie pueda impedir eso lo aclaro la autoridad de Dios nadie la detiene y nadie la puede impedir pero en nosotros sí en nosotros en nosotros sí se distorsiona se produce aquel quiebre del que abrió yo antes y también vemos en su dominio sobre toda la creación en Marcos 1 del 23 al 27 pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo que dio voces diciendo ah que tienes con nosotros Jesús Nazareno has venido para destruir no o sea este demonio estaba viendo esa autoridad que estaba impuesta sobre Jesús y le dijo sé quien eres el santo de Dios pero Jesús le reprendió diciendo cállate y sal de él tres en dos palabras dos frases cállate y sal de él ya está fuera y el espíritu el espíritu inmundo sacudiéndole con violencia clamó a gran voz y salió de él con solo dos frases y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo ¿qué es esto? ¿qué nueva doctrina es esta? ¿con qué autoridad manda un espíritu aún en los espíritus inmundos y le obedecen? claro los espíritus inmundos le obedecen a Cristo porque Cristo obedece al Padre y si nosotros obedecemos al Padre Cristo puede operar en poder en poder y en gloria sin quiebres sin distorsiones en Marcos 4 del 35 al 41 cita Jesús calmando la tempestad aquí vemos el dominio sobre la creación seguimos en el punto del dominio sobre la creación en aquel día cuando llegó la noche les dijo pasemos al otro lado y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba anegaba es que el agua empezaba a cubrir en la barca y él estaba en la popa durmiendo sobre su cabezal en medio de una tempestad siempre se habla mucho de este pasaje como Cristo podía dormir en medio de una tempestad y le despertaron y le dijeron maestro no tienes cuidado que perecemos y levantándose todo tranquilo reprendió al viento y dijo al mar calla y inmudece nuevamente dos frases calla y inmudece y se estó el viento y se griso gran bonanza y les dijo ¿por qué estáis así de amedrentados? ¿cómo no tenéis fe? otra vez vemos aquí implícito lo que es la fe con la autoridad esto me lo mostró el Espíritu Santo y me gozo porque es verdad es increíble o sea yo he de tener fe fe en aquella autoridad que me está representando y que me está respaldando lo vamos a ver más adelante y Jesús les dijo es glorioso es maravilloso cuando el Señor nos muestra su palabra y le dijo ¿por qué estáis así amedrentados? ¿cómo no tenéis fe? es que necesitas fe esa autoridad necesita estar respaldada con fe yo no puedo venir con fe a hablar con autoridad si yo no tengo fe en esa autoridad que me está respaldando por eso es que en este tiempo el Señor se está manifestando nos ha encerrado nos ha hecho conocerle a unos niveles y nos está hablando de una manera que lo está transformando todo está sujetando todas las cosas a él a nosotros nos está sujetando a él nos está haciendo obedecerle nos está haciendo ver su autoridad suprema porque ¿quién para el mundo? ¿quién para las economías? nadie solamente el Señor en esto que está pasando ahora nosotros estamos viendo claramente ya no lo vemos en las antiguas escrituras no, no lo vemos ahora mismo lo estamos viviendo en primera persona como se ha ejercido sobre la creación toda la autoridad del Señor y se ha parado todo porque nos ha recogido y nos está metiendo bajo sus alas y nos está limpiando nos está despojando de todo y nos está llevando a obedecerlo y está tratando absolutamente todas las áreas de nuestra vida para que nuestra fe crezca porque van a venir cosas donde la autoridad de Dios no las tenemos que creer de verdad pero de verdad cuando haya hambre cuando haya pestilencia cuando haya terremotos cuando sucedan cosas que la tierra misma va a temblar entonces nosotros debemos tener esa fe que mueve las montañas esa fe que reconoce que sobre nosotros está el que tiene la autoridad suprema sobre el hambre sobre la peste sobre los terremotos sobre la creación sobre los virus porque como nos ha salvado el Señor y nos ha guardado y aún cuando algo pasara nosotros seguimos confiando que el Señor es una autoridad suprema sobre nuestra vida como decía el pastor Cano que no se mueran Señor pero que si se mueren dale la oportunidad de entregarte sus vidas de misericordia de ellos porque también si se mueren es la voluntad de Dios es la voluntad de Dios Dios es el que gobierna sobre la vida y sobre la muerte sobre todo principal sobre todo apetestad sobre todo virus sobre todo absolutamente sobre todo y nosotros no somos quienes para decirle no Señor porque hasta Jesús le dijo pásame esta copa de mí si tú quieres respetando sometiéndose sujetándose a autoridad aún en ese momento de debilidad por eso que el Señor le envió al ángel y lo fortaleció porque él se estaba sujetando y reconociendo la autoridad del Padre no es hermoso esto hermano aquí vemos como cuando nos sometemos nos sujetamos Señor yo no entiendo esto pero tú eres Señor Señor yo no lo entiendo pero tú eres Señor hágase tu voluntad hágase tu voluntad y no la mía y vemos también como moralmente esta autoridad sirve para el perdón de los pecados como el Dios verdadero en Marcos 2 del 1 al 12 cuando Jesús sana a un paralítico entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días se oyó que estaba en casa e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún en la puerta y les predicaba la palabra entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro como no podían acercarse a él a través de la multitud descubrieron el techo donde estaban y haciendo una abertura lo bajaron del lecho en el que yacía el paralítico al ver Jesús la fe otra vez la fe la fe para que se ejecute esta autoridad hermanos esto no es increíble esto no es maravilloso y glorioso es tremendo ellos ellos y le dijo al paralítico hijo tus pecados te son perdonados vemos como la fe va de la mano de recibir esa autoridad para que se ejecute para lo que se está impartiendo estaban allí sentados algunos de los escribas los cuales cabilaban en sus corazones o sea ahí bumiando y babababa porque habla este así blasfemia dice quien puede perdonar los pecados sino solo Dios claro claro que él podía porque era Dios aunque yo no lo reconocía o sea da igual hermanos si la gente reconoce la autoridad cuando nosotros oramos cuando intercedemos cuando vamos en el nombre del Señor cuando proclamamos la palabra de Dios da igual si la gente cabila da igual si la gente cree la autoridad de Dios se ejecuta hermanos se ejecuta si tenemos fe así que nosotros lo que debemos procurar es tener fe fe para que esa autoridad se ejecute y conociendo luego Jesús en su espíritu que ellos cabilaban de esta manera dentro de sí mismos les digo ¿por qué cabiláis así en vuestros corazones? ¿qué es más fácil decir a un paralítico tus pedazos te son perdonados o decirle levántate y toma tu lecho y anda? aquí vemos que Jesucristo también tenía su su puntito ahí ¿no? de como hablándoles con cierto tono de ironía porque él sabía que era lo que ellos cabilaban en su corazón y dice en el versículo 10 pues para que sepáis que el hijo del hombre que es Jesucristo tiene potestad en la tierra para perdonar pecados y dijo al paralítico o sea se volteó con autoridad y le dijo a ti te digo levántate toma tu lecho y vete a tu casa ya está eso es maravilloso ¿verdad? que Jesús siempre ha a mí siempre me ha impactado esto de Jesús que Jesús no se ponía a discutir mucho sino con tres cuatro frases ya está hecho consumado pues que seamos nosotros también así ¿por qué? porque él sabía la autoridad del padre que estaba siendo impartida en él no se ponía ahí a discutir con nadie ni a convencer a nadie hermano corto conciso y preciso en esa autoridad que es impartida que viene de nuestro padre celestial entonces él se levantó enseguida tomó su lecho salió delante de todo de manera que todos se asombraron y glorificó a Dios diciendo nunca hemos visto tal cosa y aquí vamos a tocar un punto relacionado ¿no? aquí vamos a hacer un paréntesis lo que es atar y desatar atar y desatar en el uso de los rabinos era declarar doctrinalmente una cosa lícita o ilícita no lo que se dice por allí sino es esa autoridad que tienes tú para decir esto es correcto esto es incorrecto también para imponer o levantar el anatema o la excomunión esto lo vamos a ver en este pasaje que me lo trajo el Espíritu Santo en 1 Corintios 5.5 Pablo decía el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne a fin de que el Espíritu sea salvo en el día del Señor aquí vemos como él impone ¿no? si es lícito o no es lícito porque aquí está hablando de la fornicación que alguno tenía con la mujer de su padre y ya sabemos que no era para esa relación que él tenía no era solamente para estarla ahí acompañando sino sabemos que era una relación ilícita entonces aquí se ve ¿no? esa autoridad ¿no? para que esta alma no se perdiera pues que fuera entregado y a continuación con el tema de atar y desatar por medio de conceptos contradictorios como por ejemplo bien y mal se significa en el lenguaje de los semitas la idea del derecho a la autoridad entre los hebreos es una expresión aludida a la autoridad que tenían los rabinos e intérpretes de la ley para dirimir dirimir es resolver ¿no? un desacuerdo o una discusión yo tengo un desacuerdo o una discusión yo veo donde los pastores viene pastores me está pasando esto porque la Biblia dice que nosotros si tenemos algún pleito o alguna contienda que vayamos ante las autoridades ante inclusive con testigos por si acaso tú intentas resolverlo con el hermano y el hermano no entra en razón pues mejor con un testigo y si es posible con una persona de autoridad ¿para qué? porque las personas con autoridad tienen discernimiento espiritual entonces para que la cosa no se vaya por otro camino entonces nosotros buscamos a los líderes que son los pastores o líderes que funcionen dentro de la iglesia con estos ministerios para la solución de estos conflictos pero sobre todo tienen que ser personas porque hay un pasaje oblíquico que dice que por eso hay que hay pleitos giras y contiendas entre vosotros porque por falta falta ese atendimiento porque no hay quien disierna quien tiene la razón y quien no una vez la pastora Cristina lo decía que cuando alguien le estaba hablando el espíritu le decía eso es mentira eso es mentira lo que usted está diciendo el espíritu revela quien miente y quien no me viene a la memoria ese pasaje donde las dos mujeres se peleaban por el niño y entonces el rey le decía una decía es mío la otra le decía también porque la otra se le murió y él dijo bueno pues entonces vamos a partir el niño en dos ahí el rey tuvo discernimiento espiritual porque él sabía que la verdadera madre del hijo no iba a dejar que su hijo muriera aún prefería perderlo y entonces fue que dijo partan los dos le da la mitad a uno y la mitad a la otra que hizo la verdadera madre del hijo dijo no dáselo a ella yo no quiero que mi hijo muera y ahí fue donde el rey se dio cuenta y confirmó lo que discernía que el hijo le pertenece a esa madre esto es un buen ejemplo entre los bueno también en cuestiones doctrinales y disciplinarias que son basadas a la ley lo vemos en Mateo 23 13 más hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque eran religiosos porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando y en Lucas 11 52 también lo dice hay de vosotros intérpretes de la ley claro hombres que eran sabios en su propia sabiduría pero no era una sabiduría que venía de Dios ni condicionamiento espiritual sino era esa sabiduría en la letra la letra mata y el espíritu es el que vivifica porque habéis quitado la llave de la ciencia vosotros mismos no entrasteis y a los que entraban se lo impedisteis ¿por qué? porque ellos siempre como decía Jesús cabilaban que ellos meditaban internamente siempre de una forma religiosa sobre todos los asuntos más Jesús le dice a sus discípulos que ellos tienen autoridad y con ellos toda la iglesia para resatar a los pecadores y para declarar en pecado y a quienes obedezcan o rechacen en el poder del Espíritu Santo aquí lo vemos en Juan 20 23 a quienes remitierais o sea a quienes retienen los pecados les son remitidos y a quienes se los retuvieren les son retenidos o sea si lo liberas lo sueltas o si lo retienes ahí es donde se ve que esa autoridad también está en puerta sobre nosotros pero es una autoridad para no esclavizarnos ni nosotros con estas personas las que tenemos que perdonar ni para que se esclavicen y sean atados esas personas con el pecado en estas palabras de atar y desatar son dichas para todos los creyentes no solamente para Pedro y para los apóstoles Dios desata y libera pero deja esta gran responsabilidad también sobre todos los creyentes formalmente reunidos como asamblea nosotros como iglesia como comunión en Cristo Jesús unidos como un solo cuerpo para el trato de cuestiones de disciplina y lo vemos en Mateo 18 del 15 al 18 como se debe perdonar al hermano por lo tanto si tu hermano peca contra ti y ve y repréndele estando tú y él solo como yo les decía antes si te oyere si no te oyere toma un contigo a uno o a dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra así yo dije tú me dijiste no con testigos si no si no los oyere a ellos dilo a la iglesia y si no oyere a la iglesia tenle por gentil y publicano de ciertos digo que todo lo que ateis en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desateis en la tierra será desatado en el cielo aquí se comprueba claramente lo que estoy diciendo anteriormente sobre el tema de atar y desatar en asuntos en revitir pecados en retenerlos aquí es donde se ve en este pasaje se ve muy pero muy claramente entonces nosotros tenemos que con la ayuda de Dios y con testigos arreglar los asuntos hermanos porque no tenemos que contaminarnos con nada y esto es delicado hermanos porque yo no sé si hace mucho tiempo yo conté ese testimonio de una hermana que me viene ahora a la mente porque este fue el pasaje que el Señor me dio ella me estaba calumniando yo tenía pruebas de que me estaba calumniando y yo para mí era un poco complicado porque era su palabra contra la mía y ella es diaconisa de la iglesia yo antes era diaconisa y entonces trabajaba con ella pero era complicado y fue tan hermoso como el Señor me dio pruebas de todo yo tenía pruebas de todos los whatsapp gracias a Dios por las tecnologías de hoy en día yo tenía pruebas de todo para derrumbar sus argumentos aún así y el Espíritu me mostró el Espíritu me mostró que que no iba a ser fácil el Espíritu fue muy bueno conmigo porque me dijo no va a ser fácil y la cosa no va a ser como tú quieres que sea aunque tú tienes todas las pruebas entonces yo le dije Señor bueno Señor como ya veo por donde viene la cosa pues yo en el momento haré lo que tú me digas y aún yo siendo culpable si tengo que pedir disculpas lo haré si esa persona es débil y luego el Espíritu me mostró posteriormente el asunto cuando se nos callaron dos encima nos calumniaron nos acrebillaron eso fue terrible y yo me venía a la mente y no me decía ay Señor esto es lo que tú me mostraste Señor y entonces yo le decía entonces dime que quieres que haga y me dijo cógela de la mano y pidele perdón y a mí de verdad que me vino la cruz de Cristo que él como cordero mudo en quejarse fue la cruz él no cuestionó él nos enseñó a ponerle otra mejilla y yo me acuerdo que yo le cogí la mano y le pedí perdón pero absolutamente por todo hasta por el más mínimo pensamiento que yo había tenido aún creyendo que yo tenía la razón y le doy gracias a Dios porque trajo libertad a mi vida hermanos yo no sé por qué estoy comentando esto pero sé que es el Espíritu Santo y yo le doy gracias a Dios porque yo no me había dado cuenta que en ese tiempo de conflicto el Espíritu Santo estaba contestado en mí estaba contestado porque había algo por eso es que el Señor dice que antes de dejar tu ofrenda tu limona tu diemo vayas y te arregles con tu hermano si tú sabes que él tiene algo en contra de mí este pasaje yo la primera vez que le leí me pareció irónico digo si él es el que tiene algo en contra de mí porque no viene él a arreglar el Santo Comín no dice que si tú sabes que él tiene algo en contra de ti que vayas tú y te arregles con él y ¿saben por qué pasa esto hermano? porque si esa persona sabe que tiene algo en contra de ti y no viene a ti a arreglar el asunto es porque es débil porque él es inmaduro y porque no puede no puede no puede hacerlo entonces aquí es donde debe levantarse esa actitud de Cristo en nosotros de ser manso yo mismo les voy a poner la otra mejilla y les pedí perdón y da igual si tú eres inocente pide perdón hermano porque yo les voy a decir algo yo les doy gloria a Dios me costó muchísimo me llevó seis meses intentar intentar hermanos intentar arreglar este problema me llevó alrededor de nueve meses creo y los últimos seis meses de esos nueve meses tuve que orar y ayunar porque había una oposición tan tremenda que ustedes no se lo pueden imaginar o sea yo decía vamos a encontrarnos vamos a arreglar esto esto no se le puede dar más tiempo vamos a arreglarlo vamos a arreglarlo y no había manera hermano yo sé que era Satanás ¿por qué? porque el Espíritu estaba contra mí porque esta hermana aunque tuviera yo tuviera la razón esta hermana tenía algo en contra de mí y yo lo tenía que o sea yo lo tenía que resolver y yo me tenía que sujetar al Señor yo me tenía que sujetar al Espíritu lo malo es que como dice la palabra que yo lo cité antes por eso hay pleitos guías y contiendas porque no hay discernimiento pero gracias a Dios hoy en día el Señor está despertando el discernimiento tenemos pastores tenemos líderes en este ministerio que tienen que tienen autoridad y discernimiento para ver quién miente y quién no y aún así hermano si ustedes tienen que ir disculparse vaya y disculpese hermano porque el glorioso Espíritu Santo que está en nosotros se contrista hermano y yo no lo sabía se contrista mi vida espiritual se estaba apagando lentamente hermanos lentamente se estaba apagando y yo no me estaba dando cuenta porque el Espíritu Santo estaba dentro de mí y contristado y cuando él me lo mostró hermano yo tuve un accidente donde se me pudo haber partido el brazo en trozos pero en trozos hermano y yo vi como el Señor me salvó el brazo y yo decía Señor porque yo sabía que el Señor había tenido misericordia de mí yo tenía un temor extraño un temor intemblor y le decía al Señor Señor me salvaste Señor me salvaste me salvaste pero porque siento este temor y cuando el Señor me dijo ahora cuando vuelvas a casa llamas y vas y arreglas eso no desmalar y no permita que Satanás siga utilizando a estas personas que no tienen discernimiento espiritual ¿por qué? porque yo estaba perdiendo autoridad espiritual y no me daba cuenta porque el Espíritu Santo estaba contristado en mi hermano y la verdad que fue glorioso hermano porque yo bueno le pedí perdón absolutamente por todo esa mujer era como una piedra sus lágrimas estaban en sus ojos no caían porque es una mujer soberbia y orgullosa y posteriormente porque el Señor revela cuando le da la gana nosotros queremos entender las cosas para hacerlo no nosotros no tenemos que entender nada hermano nosotros tenemos que sujetarnos a nuestro Señor que es nuestra autoridad y a lo que el Espíritu revela y lo que el Espíritu nos manda hermano porque a mí me lo arregló fue después que se arregló no antes cuando me mostró la debilidad que había en ella que yo la tenía que perdonar y que ella me atacó porque sentía envidia de mí envidia de mi ministerio envidia de mi matrimonio envidia de la porción del Espíritu Santo que yo tenía y Satanás la quiso utilizar a ella para pagar eso en mí y yo le doy gloria y honra al Señor porque yo hice como Jesús yo le cogí la mano le dije te amo te quiero y te pido perdón por todo y yo le doy gloria al Señor hermano porque les digo algo antes como en el pasaje de Samuel ahí había un quiebre y ese quiebre fue restituido y desde entonces hermano hasta el sol de hoy el Espíritu Santo se ha ensanchado en mí y me ha utilizado de una manera que yo me quedo sorprendida me quedo sorprendida el enemigo sabía todas estas cosas que iban a pasar y quería destruir y quería impedir que la obra de Dios se ejecutara en mí pero nosotros somos pasos de impartición del Señor y el enemigo no puede destruir las obras de Dios no puede destruir la autoridad que Dios imparte sobre nosotros y si Dios tiene que mover cielo y tierra sobre tu vida sobre la mía sobre el mundo entero para que esa autoridad no sea distorsionada hermanos el Señor lo hará si tiene que parar el mundo entero si te tiene que humillar si te tiene que casi partir el brazo porque gracias a Dios a mí no me lo he partido hermano gracias a Dios a mí no se me partió el brazo pero yo te digo una cosa imagínate tu brazo atascado que eso fue lo que me pasó entre el retrovisor de una furgoneta y el espejo y el coche andando y espachurrándome el brazo yo no tenía fuerzas ni para gritar hermanos yo me acuerdo que yo clamé al Señor en mi mente porque no podía ni hablar y yo solamente le dije Señor dame fuerzas para hablar y decirle que pare el coche porque me va a triturar el brazo y yo me acuerdo que yo sentí en ese momento en la misericordia de una fuerza que vino del cielo hacia mí y yo levanté el brazo con todas mis fuerzas y pegué un grito que no se lo pueden imaginar eso se escuchó hasta la china y el que estaba conduciendo que era mi esposo me dijo ¿qué pasó? y yo le digo me estaba triturando el brazo y me decía pero ¿por qué no me lo decía? yo no podía hablar mi hermano porque el dolor me estaba yo no podía no podía hablar pero el Señor yo no sé a quién le está hablando hermano pero pase lo que pase en tu vida ponlo en orden ponlo en orden porque hay un quiebre en la autoridad hay un quiebre en la autoridad y Satanás quiere quiere destruir porque él viene a destruir a robar a matar a quitar pero el Señor ha venido porque nosotros tengamos esa vida en él esa autoridad en él esa autoridad sea infundida hermano yo se los dije la otra vez somos reyes somos sacerdotes el Señor hoy habló a través de la hermana habló ayer a través de nuestra hermanita Marta también yo decía wow Señor la autoridad como sacerdote habló a través de Alejandrita luego lo voy a poner porque copié el pasaje para comentarlo al final de todo habló también de la autoridad hermanos Satanás quiere entorpecer esa autoridad él quiere él quiere para que no seamos usados para sabotearlo pero no puede él está destruido en el glorioso nombre de Jesucristo está destruido y si tú tienes que pedir perdón pide si tienes que humillar te humillate si tienes que arreglar un asunto arréglalo pon tu vida en orden delante del Señor porque esa autoridad sufre un quiebre en nosotros no que se quiebra la autoridad de Dios porque la autoridad de Dios nadie la quiebra pero se quiebra en nosotros hay una distorsión se distorsiona hermano y gloria a Dios hermano yo le doy gloria a Dios por este tema porque sé que el Señor está hablando lo puedo sentir porque siento como el Espíritu lo siente en su corazón y tenemos que poner nuestra vida en orden porque hermanos el Señor nos está utilizando estos mensajes están llegando a las naciones ustedes no se imaginan estos mensajes están llevando a multitudes personas nosotros los enviamos a la palabra de vida y de palabra de vida se pasa a otros y a otros y a otros y a otros es mensaje de sanación de restauración de levantamiento como decía el Pastor Cano un mensaje donde el Espíritu Santo se quiere ensanchar en nuestra vida ampliar las estacas como decía Martín ayer ampliar nuestras estacas el Señor quiere quiere ensanchar nuestras tiendas quiere expandir el Espíritu Santo en nosotros con poder de lo alto quiere infundir ese poder sobre nosotros hermanos pero la única manera hermanos es que estemos en obediencia en obediencia ante el Señor y que estemos en fe que tengamos fe y que estemos llenos del Espíritu Santo porque con el Espíritu Santo contristado no vamos a llegar hermanos ni a la vuelta de la esquina pero ni a la vuelta de la esquina y los demonios dirán ¿quién eres tú? ¿con qué autoridad vienes? ¿cuándo intercedes? ¿cuándo oras por sanidad? ¿quién eres? ¿cuándo en tu casa? ¿se quieren mover fuerzas que no se tienen que mover? ¿quién eres? yo soy una hija de Dios con la vida en orden necesitamos tener nuestra vida en orden hermanos necesitamos tener nuestra vida en orden el Señor necesita que nuestra vida esté en orden para que su autoridad suprema sea impartida en nosotros hermanos sea impartida para que su poder se manifieste para que todas estas señales nos sigan a los que creemos en su nombre grandes señales prodigios milagros hermanos aún los muertos se pueden levantar hermanos pueden haber sanidades milagrosas hermanos pero esa autoridad tiene que estar ejecutada en plena potencia en vasos de impartición hermanos el Señor está hablando ayer a través de la hermanita que no puede derramar vino nuevo en odres viejos en odres rotos porque se saldría por las heridas hermanos nosotros tenemos que ser sanados y restaurados de una vez por todas porque con heridas no podemos no podemos ejercer autoridad y el Señor quiere quiere restaurar nuestras vidas para poder ejecutar esa autoridad en plena potencia sobre nosotros y a través de nosotros y el Señor lo necesita hermanos pongamos pongamos en orden nuestras vidas gracias 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 porque eres bueno perdón 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 no Señor habla tú Señor a tu corazón y a tus hijos habla a las mentes Señor a los espíritus Señor de cada uno de nosotros para que traigamos orden Señor en el nombre de Jesús te lo pido en esta hora Señor todo aquello Padre todo aquello que está contestando a tu santo espíritu en nosotros Señor todo aquello que no permite Señor que tu autoridad es tuya Señor se ejecute perdón perdón Señor que no haya un quiebre Señor que no haya un quebrantamiento de misericordia de nosotros Señor trae orden Señor orden divino Señor limpio todo Señor ayúdanos Señor ayúdanos porque hay débiles Señor hay débiles hay débiles hay quienes no saben lo que hacen Señor hay quienes no distinguen entre lo bueno y lo malo que no pueden discernir Señor entre lo que es sano y santo y profano Señor entre lo correcto y lo incorrecto de misericordia Señor de misericordia Padre para que tu autoridad Señor sea conocida Padre para que tu autoridad no guarde en ese mundo espiritual en esa maldad que se mueve en el mundo Señor esa maldad que se está moviendo Señor para que los demonios huyan y retrocedan Señor delante de tu presencia Señor para que tu puedas reprender Señor atar y desatar Señor y poner orden Señor orden en tu iglesia Señor divino Padre en el nombre de Jesús Señor en el nombre de Jesús Padre en el nombre de Jesús perdóneme probarlos en el nombre de Jesús Padre Dios aquí terminamos con este tema de atar y desatar el Señor también ordena a los suyos a que se sujete a las autoridades y a los magistrados lo vemos en Romanos 13 1 y 2 dice sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas de modo que quien se opone a la autoridad hermanos si tú te estás oponiendo a los pastores a los líderes de la iglesia a lo establecido por Dios es a Dios a quien te estás resistiendo es a Dios hermanos y tengan sumo cuidado con esto y sé que esto está pasando porque esto también me lo trajo la otra vez el Señor a mi espíritu y sé que si lo sigue sacando es porque sigue habiendo alguien que ha escuchado este mensaje y no se ha sujetado así que ponte y pídele da igual si tú lo sabes o no diles mira Señor yo no sé si soy yo yo lo dije la otra vez yo no sé si soy yo Señor pero muéstranlo hermanos si nosotros nos sujetamos a Dios y no sometemos a Dios nadie se va a sujetar ni se va a someter a nosotros hermanos nadie nadie y luego explico algo de modo que quien se pone a la autoridad a lo establecido por Dios se resiste y los que se resisten acarrean condenación para sí mismos quiebre es una condenación para mí si yo me estoy levantando en soberbia contra los líderes de la iglesia hermanos tengan sumo cuidado con esto porque esto es condenación en Tito 3 1 dice justificadas por gracia recuérdales que se sujeten pues yo te lo recuerdo hermanito hermanita y me lo recuerdo a mí misma cada día que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades que obedezcan obedezcan que estén dispuestos a toda buena obra que a nadie difame que es eso estar hablando mal contra los líderes de la iglesia hermano que no sean pendencieros sino amables pendencieros a esta pelea que viene que viene a decirme que es lo que viene con que autoridad como que con que autoridad con la autoridad que le da el señor hermano acarriamos condenación condenación hermano esto es delicadísimo sino que seamos amables y mostrando con toda más sedumbre para con los hombres el Espíritu Santo cuando apunté este versículo me mostró algo y no lo apunté y le dije si tú quieres que yo lo comente me lo recuerda y me lo está recordando hermanos hermanos es posible que dentro del cuerpo de Cristo haya líderes que hasta tienen miedo de hablarles con autoridad las ovejas porque son soberbias porque son altaneras hermanos porque no respetan la autoridad hermanos porque no respetamos la autoridad hermanos y esto es delicado hermanos nosotros tenemos que sujetarnos a los líderes a los pastores hermanos debemos tener sumo cuidado y yo sé que el señor me hace tocar este tema otra vez y debe ser porque yo le doy gracias a Dios que y lo digo delante del señor yo yo sé que me deja tocar el tema a mí porque yo aprendí a sorpreterme a las autoridades y que Dios me libre de pecar contra ellos le pido ahora mismo que me libre aun cuando lo he aprendido le pido al señor que me libre junto con todos ustedes porque ya lo dije una vez y el espíritu me lo sigue recordando y si ha faltado respeto contra ellos hermanos ve por favor yo te lo pido en el nombre de Jesús ve y arrepiente te pide les perdón para que alcance misericordia y no venga condenación sobre tú y Dios te libre de tal cosa porque esto es fuerte hermanos esto es fuerte y yo siento cuando estoy hablando de esto siento que inclusive hay pastores que son amorosos temerosos del señor que son compasivos que llevan con temor y temblor sus ministerios y a veces no pueden ejercer la autoridad porque estos hermanitos son de los que relinquen y son soberbios y esto no tiene que ser así hermanos a mi me causa de verdad mucha admiración admiración al espíritu cuidado no a los hombres al espíritu que se mueven los pastores de esta iglesia porque yo esta actitud la veo en ellos yo o sea es que con el respeto que nos tratan hermanos con la reverencia del señor que nos tratan hermanos pues cuando nos disciplinan hermanos es porque nos tienen que disciplinar cuando nos exhortan es porque nos tienen que exhortar hermanos con el mismo amor nosotros nos podemos estar pensando siempre que nos va a dar mensajes dulcitos y bonitos hay momentos en que necesitamos ser aprendidos para liberarnos de cosas hermanos y no puede ser que ellos tengan miedo de hablarnos a nosotros como que es que la hermana se me va aquí usan una expresión en España se me va a rebotar o sea se me va a estar es que re hincha de que viene de que viene nada son autoridades yo siempre se lo digo a la pastora Cristina pídeme lo que quiera o sea pídemelo tú no te preocupes yo no estoy ocupada para el señor yo veo esa actitud tan humilde en ella hermanos que yo digo wow señor este eres tú este definitivamente eres tú este la educación con la que pide las cosas el temor porque es un temor que le diría el señor ante las ovejas para no herir a ninguna oveja para no hacerle daño para no ser gravosa para no maltratar a nadie para no abusar de nadie hermanos pero yo le digo es que tú pídeme lo que quieras o sea yo la veo ella como una autoridad que el señor ha impuesto sobre mi hermano veo al pastor cano veo al pastor germán los veo como una autoridad y yo los respeto hermanos y a mí como si me piden que yo coja una canción y la aparta en 20 pedazos y eso me lleve tres horas hacerlo yo eso no lo cuestiono hermanos la aparto en 20 pedazos y lo hago hermanos y lo hago con amor porque yo le sirvo al señor hermanos nosotros cuando le servimos a otros le estamos sirviendo al señor lo hacemos como para el señor hermanos y nuestra actitud siempre ante los líderes tiene que ser como para el señor y nosotros no podemos decir y lo dije la otra vez y el espíritu me lo está recordando las palabras literales no crean que yo tengo tan buena memoria donde decía yo no puedo decir que me someto a Dios y que me sujeto a Dios si no me sujeto a los pastores si no me sujeto a los líderes de la iglesia hermanos si yo sé yo sé cuando un siervo de Dios se sujeta a Dios cuando veo como se sujetan los líderes de la iglesia es la misma sujeción hermanos tú no te sujetas más a Dios y menos a los líderes no en la misma medida y en la misma proporción y de la misma forma en que tú te sujetas a la autoridad de Dios te sujetas a los líderes de la iglesia a todos los líderes hermanos desde el más grande hasta el más pequeño hermanos a las autoridades que son impuestas por Dios porque Dios es el que pone y quita reyes el que hace llamamiento el que pone líderes el que establece autoridades inclusive a los gobernantes de los países hermanos que creo que fue el pastor Cano que lo dijo una vez esto de estar hablando más de los de los gobernantes nosotros no podemos estar haciendo eso hermanos son personas impuestas por Dios oramos por ellos para que podamos vivir quietos y responsablemente oramos por ellos no hay ninguna parte en la Biblia para el que no se haya leído la Biblia completa que diga que a los buenos y a los malos no no a todos nosotros nos sujetamos a todas las autoridades a todos a los jefes buenos a los jefes malos como si fuera para el Señor a todo el mundo para que no acarremos condenación para que no acarremos condenación y gloria a Dios gloria a Dios por este tema gloria a Dios porque el Señor ama a sus siervos a sus líderes lo ama a cada uno de ellos los ama pastores los ama muchísimo y el Señor lo ve todo y lo sabe todo bueno aquí viene lo bueno en Romanos 13.5 nosotros lo hacemos por causa de conciencia no por temor y en Romanos 13.5 dice por lo cual es necesario estarle sujeto no solamente por la razón del castigo o sea no porque voy a tener condenación no no sino también por causa de nuestra conciencia hermano porque nosotros debemos tener una conciencia irreprensible yo no hago esto porque voy a caer condenación no 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 es por una cuestión de conciencia hermano nosotros tenemos una conciencia cristiana nosotros somos la conciencia de Cristo tenemos la mente de Cristo hay cosas mayores que un ser humano vil y miserable pueda tener la conciencia de Cristo la mente de Cristo la palabra dice literalmente que nosotros tenemos la mente de Cristo y la mente de Cristo es una conciencia irreprensible irreprensible nosotros debemos procurar mantenernos irreprensible para usar la palabra de Dios con denuedo, con poder, hermano. Porque todas las cosas le son sujetas a Dios en la autoridad, en la obediencia, en la fe, en la mansedumbre, en el amor, en el dominio propio, en la bondad. En cada uno los frutos de su Santo Espíritu. Y todos operan, cada uno alrededor le giran los demás. Cuando está operando uno de ellos, giran todos los demás alrededor de ellos. Es como una, una vez el Señor me lo mostraba. Como una pulsera, es como una pulsera de goma que tiene canicas. Y en cada canica el Señor me mostraba que era como un fruto del Espíritu Santo. Ellos se expanden, tú estiras la pulsera y se separan las canicas. Pero ellas vuelven a unirse. Y aunque tú las separes, ellas siguen unidas por ese vínculo que es la goma. Así es el Espíritu Santo. Todos los frutos del Espíritu Santo obran en perfecta armonía, hermanos. Y la autoridad es impartida si nosotros tenemos fe, hermanos, que es un fruto del Espíritu Santo. Y nosotros no podemos tener fe si tenemos el Espíritu Santo contestado. Porque si no tenemos una fe raquítica. Una fe de aquella manera. No quiero usar palabras fuertes, pero es que es así. Es una fe que se tambalea. Que se tambalea. Entonces, para que nuestra conciencia esté irreprensible. Entonces, en el capítulo 13 de Romano, no lo voy a leer por el tiempo. Porque ya creo que me ha pasado el tiempo. No voy a ver la hora. Oye, hermanos, ustedes tienen que orar por mí cuando yo comparta la palabra. Que Dios me da temas largos. Lo siento. Pero luego se puede leer el capítulo 13 de Romano. Donde habla de, se ve, la autoridad. Lo tengo que leer. Bueno, voy a saltar de versículos. Él habla en el versículo 2. Cuando ya dijimos de imponerse, ¿no? O ponerse las autoridades establecidas por Dios. Pero vemos aquí lo de atar y desatar. El Señor me lo mostraba. Porque Él habla de, ¿dónde está? Cuando pagamos los tributos. Cuando pagamos a los que le debemos los impuestos. Que no le debamos nada a nadie. ¿Ve cómo se, el atar y el desatar, estaba relacionado con los asuntos cotidianos de la vida diaria. Después, en el versículo 9. No adulterarás, no matarás, no adulterarás, no darás falso testimonio. No codiciarás o cualquier otro mandamiento. Y se resume en amarás a tu prójimo como a ti. Y el amor, dice en el versículo 10 de Romanos 13. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el san amor. Yo siempre lo he dicho y lo voy a decir. Porque esta es mi frase favorita. Todos deseamos cumplir la ley. Y cumplimos la ley amando. Y el que ama no le hace mal al prójimo. Y si yo no respeto las autoridades impuestas por Dios. Yo le estoy haciendo daño a mi prójimo. A los líderes que el Señor ha puesto como prójimos. Prójimos cercanos a mí. Cuando yo, como hija, hijo, no me sujeto a mis padres. Estoy faltando. Le respeto la autoridad que Dios ha impuesto. De ellos sobre mi vida, hermanos. Y hay bendición, hermanos. El único mandato con promesa. Y esto no es una frase trillada. Esto es una realidad. Hay bendición cuando los hijos obedecen a sus padres. Hay bendición. Bendición. Serás prosperado en todo. Tendrás la hora del día. ¿Qué más quieres? Que todo te salga bien. Pues todo te saldrá bien. Sojétate. Sométete. Respeta las autoridades impuestas por Dios. Y ya termino aquí con el capítulo 13. Y. Bueno. Con la limitación expresa de que en el canto de conflictos abiertos entre la autoridad sujeta a Dios. Y la autoridad directa de Dios, el creyente se haya sujeto a obedecer a Dios antes que los hombres. Esto lo tengo que tocar. En Hechos 4 del 18 al 20. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondiendo, diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios. Obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Claro. Ellos estaban proclamando el Evangelio. Cumpliendo con la gran convención de todo lo que habían visto y oído compartiéndolo con todos. Entonces vemos como ellos querían impedir, ¿no? Que ellos cumplieran con esa gran convención y que no compartieran el Evangelio. Pero ellos tenían claro que tenían que obedecer primero a Dios. Por encima de todo. Ellos no estaban violando la ley. Cuidado. Ellos no estaban desobedeciendo leyes humanas. No estaban saltando a ninguna ley. Porque no había ninguna ley que les prohibiera, como puede haber en algunos países, que hay proselitismo si tú compartes el Evangelio. En este caso no era. Ellos tenían claro que tenían que obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Esto de que, bueno, ¿y por qué siempre salen estos temas, no? ¿Por qué ahora es tanto? ¿Por qué estás todo el tiempo conectada? ¿Por qué estás todo el tiempo leyendo la Biblia? ¿Por qué estás todo el tiempo haciendo devocionales? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque yo me someto a Dios primero que a los hombres. No a tu voluntad. No a ver telenovelas. No. Primero a Dios. Y entonces no podemos pretender decir, ¿no? Que nos vamos a saltar a él, ¿no? Porque ya Jesús lo dijo, darle a César lo que es de César y darle a Dios lo que es de Dios. Quería matizarlo solamente. Y volviendo al versículo de Dios, uno no puede nunca justificar. Mire que este tema vuelve a salir, esto no lo planifique yo. Nunca se puede justificar la rebelión contra la autoridad ni la violencia. Lo voy a repetir. Nunca se puede justificar la rebelión contra la autoridad ni la violencia. Y volvemos otra vez al mismo capítulo de Romanos 13.2 y yo no lo planifique. De modo que quien se pone la autoridad a lo establecido por Dios se resiste. Y los que se resisten acarrean condenación para sí mismos. Y luego en Primera de Pedro 3.8-17 aquí vemos una buena conciencia como la de Cristo. Finalmente, sé todos de un mismo sentir compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo y sabiendo que fuisteis llamado para que heredases bendición. ¿Por qué? Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal, hagan el bien, busquen la paz y síganla. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Entonces, si yo no me sujeto a las autoridades, el Señor aquí está hablando de someterse y sujetarse a las autoridades. Que los ojos del Señor están sobre mí y me ve, sus oídos están atentos a mis oraciones. Oraciones también significa expresiones, palabras, frases, expresiones, ¿vale? No solamente esto de orar y tercero. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Están viendo este pasaje? ¿Y quién? ¿Quién nos va a hacer daño si nosotros seguimos el bien? Nadie. Si el Señor dice que si yo sigo el bien, nadie me va a hacer daño a mí, nadie me va a hacer daño. Más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos ni os conturbéis, sino santificad a Dios en vuestros corazones y estad siempre preparados. Para presentar defensa con macedumbre y reverencia ante todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Teniendo una buena conciencia para que los que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados. Los que calumnen vuestra conducta en Cristo. Porque mejores que padezcáis haciendo el bien, poniendo la otra mejilla, pidiendo perdón, da igual si tienes la razón. Si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Y ese fue el testimonio que yo les conté. Tal cual. Ahora. En primera de Corintios 15, 24, luego el fin, cuando entregue el reino de Dios y el Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Satanás es el príncipe de este mundo. Por eso se ve tanto mal y decidió ser malo, sublevarse a Dios. Muchos se preguntan por qué Dios no exterminó a Satanás. Pues porque él es amor, compasión y él no destruye lo que ha creado y Satanás es creación suya. Y ya llegará el momento, la segunda venida de Cristo, cuando él venga con juicio a juzgar a las naciones y todo se le sujetará, todo. ¿Por qué no es sujeto todo por completo? Porque Satanás se mueve en este mundo, es el príncipe de este mundo. Lo vemos en el versículo 27. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a él, claramente se exceptúa a aquel que le sujetó todas las cosas. Aquí está hablando el Padre. O sea, al Padre sí se sujeta todas las cosas. Pero luego que todas las cosas estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas para que Dios sea en todo. O sea, ya va a ser todo así completamente en orden. Aquí vemos cómo Jesús siendo un sumo sacerdote, según la orden de Melquisede, coronado de gloria y favor, siempre se sujetó al Padre. Y lo sigue haciendo. Bueno, ya me falta poco. El seno de la iglesia tiene su ejercicio y conducción en el temor del Señor. Vemos en, esto lo podemos comparar en 2 Corintios 10, 18. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Dios es el que salta. Dios es el que alaba. Dios es el que da reconocimiento. Y cuando Dios nos pone en el corazón a reconocer las autoridades, nosotros tenemos que hacerlo. Porque hay como una especie de mito de que no lo alabemos porque el orgullo, no sé qué. Perdona, si tenemos líderes espirituales, si yo alabo la obra que Dios hace en ellos, yo no estoy alabando la carne ni a los líderes. Estoy alabando la obra del Espíritu Santo. Alabando la obra del Espíritu Santo en este ministerio. Y en 2 Corintios 13, 10. Por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente. Conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para la edificación y no para la destrucción. Hermanos, cuando los líderes, cuando las autoridades impuestas por Dios nos reprenden, es para edificación, no para destrucción. Así que no seamos soberbios hermanitos y hermaninistas. Y en Tito 2.15, esto habla, exhorta, reprende con autoridad. Nadie te menosprece. Aquí no habla de que este, sino cuando él dice que el Señor te reprenda. Porque ni aún el arcaje Miguel cuando contendía, ¿no? Por el cuerpo de Moisés. Es el Señor el que reprende, ¿no? Que no se malinterprete. Y en 1 Corintios 11, 10. Por lo cual la mujer, uy, aquí voy a tocar un tema delicado. Ya voy a terminar. En 1 Corintios 11, 10. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. Por causa de los ángeles. Aquí está hablando de la autoridad del hombre sobre la mujer. Y dice que la autoridad no debe ser ejercida al modo de los gentiles, de los que no conocen. Porque, hermanas, nosotros tenemos que aprender a sujetarnos que esto es la cabeza del hogar y nuestros esposos. Creyentes o no, son autoridades impuestas por Dios sobre nuestras vidas. Y hay muchísima bendición, muchísima bendición cuando nosotros aceptamos la autoridad de Dios a través de nuestros esposos impuestas sobre nosotros. Hay muchísima bendición, hermano. Yo había aprendido a someterme, a sujetarme, a estar de acuerdo, a no estar de acuerdo. Y de verdad que hay tanta bendición. Es hermoso, es glorioso. Y las mujeres que están viudas, las mujeres que están solas, pues se sujetan a su amado esposo, que es Jesucristo. Por encima de todo. Yo me sujeto, me sujeto. Como me sujeto a Cristo, me sujeto a mi esposo. Yo no puedo decir que me sujeto a mi esposo y no me sujeto a Cristo. O que me sujeto a Cristo y no me sujeto a mi esposo. Todo va inherente, hermanos. Bueno. Creo que Pablo diría, en este caso, mejor lees a las que están solitas. Que tienen aquel esposo maravilloso y glorioso. Seguro que sí. Es maravilloso. Y luego, en Lucas 22, ya lo leí. Vale. Y también en Lucas 22, 29. Yo pues asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. Y en el reino de Dios, hermanos, en el reino de Dios, hay una autoridad suprema. Y os sentéis en tronos, juzgando a las doce tribus de Israel. Imagínense usted. ¿Quién lo diría, no? Que se nos va a sentar ahí a juzgar. Y yo digo, wow, esto es demasiado grande. El reino de Dios es asignado junto con él, no por nosotros mismos, aclaro. Sino a ejemplo del Señor y sirviendo a los demás. Miren, lo vemos aquí en Mateo 20, del 25 al 28. Hay una frase que dice que el que sabe mandar, manda obedeciendo. Y nosotros obedecemos al Señor y Él nos da esa autaredad impartida por Él. No voy a leer los versículos porque ya, bueno, ya terminé. Y por último, también se ve que no lo voy a leer, la autoridad impartida en los apóstoles. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene para poder ser, para poder, no, perdón. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobre edificaros y daros herencia con todos los santos. Y el Señor me trajo en la memoria una frase que usó una vez el pastor Luis Burgos, que me impactó mucho porque él dice que la autoridad, esto me quedó pero grabado, la autoridad solo puede ser impartida en vidas restauradas. Si mi vida está restaurada, el Señor impartirá su autoridad sobre mí porque podría corromperme o podría yo utilizarla mal si yo todavía no estoy restaurada. Entonces, solamente el Señor imparte su autoridad sobre las vidas que son restauradas. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe por dónde atacar y hay que tener cuidado, cuidado con eso. Aquí lo vemos en Hechos 19.15, pero respondiendo al espíritu malo, que fue lo que antes le dije que luego lo iba a comentar, a Jesús conozco y sé quién es, Pablo. Pero vosotros, ¿quién sois? Cuando el Espíritu Santo está en nosotros, como se ve en el capítulo 19 de Hechos, cita en el versículo, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Lo hacía Dios, ven que siempre su autoridad viene de Dios. De tal manera que aunque se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Si ustedes estudian la biografía de Pablo, es súper interesante porque la biografía de Pablo es, bueno, es increíble cómo se parece a todo lo que padeció Cristo. Fue azotado, humillado, maltratado, y todo. A él le pasó de todo. Por eso es que esa autoridad era impartida sobre Pablo. Que los espíritus malos salían. Que los enfermos aún orando a él por un paño. Toma, llévalo el paño. Se sanaba la persona. Los delantares del cuerpo. Y el Señor quiere hacer eso con nosotros, hermano. Yo sé que lo quiere hacer, hermano. Él quiere que estas señales nos sigan a los que creemos en su nombre. Para que se vean muchas grandes señales, prodigios y milagres, y para que muchos crean en el nombre que es sobre todo nombre. Y dice, Y el hombre en quien estaba el espíritu humano, saltando sobre ellos y dominándolo, pudo más que ellos. De tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Por qué? Por la falta de fe. Porque vemos que después ellos fueron a preguntarle a Jesús, y Jesús le dijo que era por la falta de fe, que ya lo vimos anteriormente. Luego también se ve en Jesús que sana un lunático. En Marcos 9, del 14 al 29. Ah, bueno, aquí está el pasaje. Dice, Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se rollo delante de él, diciendo, Señor, dé misericordia de mi hijo. Mi hijo es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y yo lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Y respondió Jesús y dijo, Oh, generación incrédula y perverso, ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráedmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio y salió del muchacho y éste quedó sano en aquella misma hora. Y viendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, le dijeron, ¿Pero por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús le respondió, Otra vez, Por vuestra poca fe. Vemos de la mano la autoridad con la fe. Porque de cierto os digo que si tuvieras la fe como un grano de mostaza, dirías este monte, Pásate de aquí a allá y se pasará. Y nada os será imposible. Pero este género sale solamente con oración y ayuno. Cristo, siendo la autoridad, se hizo siervo. Y el que sabe mandar, manda obedeciendo. Nosotros no estamos a la merced del enemigo. Tenemos una autoridad impartida en Cristo para resistirnos. Y el enemigo tiene que huir de nosotros. Y la hermanita Alejandra mencionaba este pasaje en Juan 5, el 19 al 24, que le dije, wow, la autoridad, el Hijo del Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo, De cierto, de cierto os digo, No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Él estaba reconociendo que esa autoridad venía del Padre hacia Él. Porque todo lo que el Padre hace, Él está reconociendo que todo se hace por el Padre. También lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre impartía esa autoridad sobre Jesucristo. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que esas le mostrará. De modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo, a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino todo el juicio que dio al Hijo. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Bendito sea el Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo y nuestro Señor Jesucristo. Nosotros lo honramos. Porque el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Más ha pasado de muerte a vida. Y por último, para terminar, cuando nuestra hermana Marta ya está compartida ayer sobre Zacarías, que ya hablaba en el versículo 3-7, donde ya comentaba que el ángel es Jesús, y ya hablaba de la mitra, que es santidad a Jehová. Y ella dijo sin saberlo, dijo sin saberlo, el tema que ella iba a tocar, dijo que la santidad abre la puerta a la autoridad, hermanos. Y con esto quiero cerrar. Sed santo porque Dios es santo. Que la santidad a nosotros pueda abrir esa autoridad que el Señor quiere imponer sobre nosotros para que el mundo le conozca y para que todas esas grandes obras, prodigios, señales y milagros nos sigan a los que queremos en su nombre. Con santidad, con fe, con obediencia, hermanos. Yo podría resumir en estas pocas palabras. Y que Dios les bendiga, que Dios bendiga su santa palabra. Y gracias al Señor por esta palabra, Señor. Gracias porque tú hablas a nuestras vidas, Señor. Gracias porque tú estás forjando, Señor, nuestra fe, nuestro amor, nuestra paciencia, Señor, nuestra santidad, para que tu autoridad pueda ser impartida en vidas restauradas. Y por eso que tú lo estás restaurando todo en nuestra vida, Señor. Para que esa fe se ejecute en la autoridad que tú impartes sobre tu pueblo, Señor amado. Y necesitas, Señor, vidas restauradas. Necesitas que seamos restaurados. Por eso nos extendemos a ti, Señor, y te pedimos, siga restaurándolo todo, sanándolo todo, levantándolo todo en nosotros. Aquello que está caído, Señor. Aquello que está caído, Señor. Aquello que se ensobervece, Señor, en nosotros sobre las autoridades, sobre ti, Señor. Porque sobre ti, contra quien nos levantamos primeramente, Señor. Saca, Señor. Saca todo orgullo, toda soberbia, toda ira, todo aquello que tenemos que superar, Señor. Sácalo, Señor, para que nos sometamos, Señor. Para que tú puedas impartir esa autoridad, Señor. Para que podamos someternos, Señor, a las autoridades que tú pones delante de nosotros, que tú impartes, Señor. Te damos gracias, Señor, y perdónanos, Señor, si los hemos ofendido, Señor. Perdónanos, Señor, y quiero interceder por aquellos que lo han hecho, Señor. Aquellos que han contristado tu Santo Espíritu, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, usted misericordia y perdona y trae restauración, Señor. Quita todo orgullo, toda soberbia, todo levantamiento, Señor, contra la autoridad, porque tú quieres, Señor, que seamos bendecidos, Señor, que vivamos vidas llenas de bendición, Señor, y no de maldición. Vidas llenas de autoridad, Señor. Vidas donde veamos que tu autoridad nos sigue, nos persigue, lo mueve y lo conmueve todo a nuestro alrededor, Señor. Por eso es que nuestras vidas son diferentes, Señor. Nosotros ya no vivimos como los gentiles, somos hijos de tuyo, Señor. Somos tus sacerdotes, tus hijos, herederos y coherederos de todas las promesas, Señor. Y damos las gracias, Padre, en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Ahora es la hora El enemigo perder Declara victoria en tu vida Y reprende el mal ahora En el nombre del Señor Libertad es tu y ahora Ahora es la hora de tu victoria Vale la pena esperar y confiar Y veremos hoy su gloria Llenar este lugar Él está aquí ahora Ahora es la hora de tu victoria Es ahora que Él va a abrir el mar Y las murallas derrumbar Toda cadena va a quebrar Y los demonios de expulsar Va a abrir puertas Y nadie puede cerrar Es ahora que el cielo se va a abrir Y su gloria va a caer Alza tus manos con mucha fe En adoración ahora Ahora es la hora de tu victoria Ahora ve alabando, adorando, exaltando al Señor Va sanando, salvando Toda barrera va quitando Ahora es la hora, adorando, adorando, exaltando al Señor Va sanando, salvando Toda barrera va quitando Ahora es la hora, adorando, exaltando al Señor Es ahora que Él va a abrir el mar Y las murallas derrumbar Toda cadena va a quebrar y los temores de expulsar Van a abrir puertas, nadie puede cerrar Es ahora que el cielo se va a abrir y su gloria va a caer Alza tus manos con mucha fe en adoración Ahora, ahora es la hora de tu victoria Ábate, álaba, álaba